El programa que busca a lesbianas en todos los ámbitos y en todo el planeta. En búsqueda de la lesbiana perdida. Aventúrate junto a Victoria Rubio a buscar lesbianas perdidas en la historia. Bienvenidas a esta nueva edición de En búsqueda de la lesbiana perdida. Soy Lesbilice, quien les guiará en esta aventura de hoy y en el descubrimiento de lesbianas. Hoy les vengo a contar sobre una lesbiana poetisa estadounidense, que además escribió obras de teatro y diseño de ropa. A pesar de que tenía mucho talento, se le conoce más por sus relaciones románticas. Ya que estuvo con bastantes mujeres famosillas, como Greta Garbo, Tamara Karzabina, Talula Bankhead, Van Lendrydrich, Ayanna Sinmova, Eva Legallier, Isadora Aruncan, Katherine Cornell, Moe de Adams, Ona Munson, Adela Astier y otras. Y en una ocasión declaró que podía quitarle cualquier mujer a un hombre. Hoy les voy a contar sobre Mercedes de Acosta. Mercedes era todo un personaje por si acaso, causando celos hasta de las lesbianas de otros ámbitos. No todo el mundo aprobaba su reputación. Alice Betoclas, lesbiana de la que hablaré en otro capítulo, escribió No puedes deshacerte de Mercedes tan tranquilamente. Ha tenido a dos de las mujeres más importantes de Estados Unidos, Greta Garbo y Malen Diedrich. Mercedes de Acosta nació en Nueva York el 1 de marzo de 1893. Su padre, Ricardo de Acosta, era cubano, hijo de austorianos, y su madre, la andaluza Micaela Hernández de Alba y de Alba, era descendiente de los duques de Alba. Tuvo varios hermanos, Aida, Ricardo, Ángela, María y Rita. Esta última se convertiría en una modelo famosa, de nombre artístico Rita Leading. Mercedes de Acosta se casó con Abraham Paul, un pintor de renombre, en 1920. Se divorciaron en 1935 y fue un matrimonio de conveniencia para mantener las apariencias, ya que Mercedes era lesbianísima y este sujeto era gay. Pese a su talento en el terreno profesional, sin duda ha sido su vida privada la que hizo a Mercedes famosa en Hollywood. Mantuvo diversas relaciones lésbicas con la elite de Hollywood, y aunque el lesbianismo y la bisexualidad en los primeros años de Hollywood eran comunes, ella fue una de las pocas personas que no intentó ocultarlo. En 1916 tuvo una aventura con la actriz Alana Zimmova, y poco después otra con la joven y también actriz Tarula Banghead. Más tarde tuvo de nuevo otra con la bailarina Isadora Duncan. Al poco tiempo de casarse con Abraham Paul, en 1920, de Acosta se implicó en la turbulenta relación que duró cinco años con la actriz Eva Legalliene. Las dos mujeres viajaban y se iban de vacaciones juntas con mucha frecuencia, a veces visitando a la famosa escritora Natalie Barney en Europa. De Acosta escribió dos obras de teatro para Eva en aquella época, Sandro Botticelli y Jan de Arp. Ninguna de las dos tuvo demasiado éxito, y la combinación del fracaso financiero de las obras y del carácter posesivo y celoso de Mercedes hicieron que la aventura llegara a su fin. Durante la siguiente década, Mercedes llegó a tener una multitud de compañeras, de las cuales la mayoría eran jóvenes promesas o ya actrices que habían terminado su carrera, incluyendo a la supuesta prometida de Rudolf Valentino, Paula Negri, la escritora Edith Warson, la escritora y actriz de teatro Katherine Cornell, Phelps Gordon y la escritora Amy Lowen. De Acosta tuvo una relación con la bailarina casada rusa Tamara Platnova, Karzabina, a lo largo de su vida, tras conocerse ambas por primera vez en 1920. Las dos fueron tanto amigas como amantes. Karzabina fue una de las pocas personas que continuó siendo amiga de Mercedes tras la publicación de la polémica autobiografía de De Acosta, en la que se exponían al público muchas de las relaciones que mantuvo. En 1931 conoció y rápidamente tuvo una aventura con Greta Garbo. La amante por entonces de Acosta, la escritora Salka Wierter, fue quien las presentó. La relación de Mercedes con Garbo se ha descrito en muchas ocasiones como el amor de su vida. Es dudoso que Garbo compartiera esos sentimientos. Garbo siempre controló la relación y las dos se fueron de vacaciones durante periodos prolongados y luego estuvieron sin verse tan bien durante bastante tiempo, sin que Garbo admitiese conocer a De Acosta. Todo se hacía según la voluntad de Garbo. En 1944, Garbo terminó la intermitente relación que mantenían. Insistió en que De Acosta dejara de mandarle sus poemas y cartas de amor. El último poema de amor conocido de Mercedes dirigido a Garbo es de ese año. Por lo que se sabe, De Acosta continúa enamorada de Garbo hasta el fin de sus días. En la década de 1930, Mercedes se interesó por la espiritualidad oriental gracias a una de sus conocidas, la princesa Norina Machiavelli. Norina era seguidora del místico hindú Meher Baba. Durante muchos años, De Acosta estuvo cautivada por Meher y pasaba tiempo en su compañía cuando el hindú visitaba Hollywood. De hecho, Meher Baba mencionó el afecto de Acosta por Greta Garbo diciendo que habían estado casadas en una vida previa. De Garbo, Meher dijo que era la actriz más espiritual de Hollywood en esa era. De Acosta también fue a la India para encontrarse a Meher. Sin embargo, con los años fue perdiendo el interés por Meher hasta que en la década de 1950 lo vio por última vez. De acuerdo con sus memorias publicadas, Aquí ya es el corazón, Mercedes también tuvo un encuentro con Ramada Maharshi que la dejó más impresionada que Meher Baba. Sus memorias, Aquí ya es el corazón, fueron publicadas en 1960, ya que Mercedes estaba gravemente enferma con un tumor cerebral y necesitaba el dinero. Sus revelaciones, aunque relativamente asépticas y apoyadas por los hechos, tuvieron como consecuencia la pérdida de numerosas amistades de mujeres famosas que preferían que su sexualidad permaneciese en secreto, incluyendo la de Garbo. En particular, Eva Legaliel estaba furiosa y destruyó todo lo que pudiera recordarle a Acosta. Muchos la denunciaron como mentirosa, afirmando que inventaba esas historias para conseguir fama. Todo esto es muy poco probable, ya que la mayoría de los amoríos han sido confirmados a través de la correspondencia privada y muchos eran conocidos en Hollywood, pero se mantenían lejos de los periódicos para no perjudicar las carreras de las actrices. Se vio separada de muchos de sus amigos y en dificultades financieras crecientes. Mercedes de Acosta murió a los 75 años relativamente pobre y olvidada. Está enterrada con su madre y hermana, Rita Leading, en el cementerio de Trinity en Washington Hanks, en la ciudad de Nueva York. El escritor Montero Gless ha evocado la relación lésbica entre Guetta Garbo y Mercedes en su cuento El secreto de la Garbo, publicado en el libro Polvo en los labios. De su obra, cuatro de sus obras de teatro fueron producidas y una novela y tres volúmenos de poesía fueron publicados. Estos tres se llaman Mood, Arch Way of Life y Street and Shallow. ¿Conoces lesbianas que estén presentes en el arte, música, ciencia, cómics, literatura, cine u otra forma de creación o acción y sientes que es necesaria de conocer en este mundo? Me lo puedes hacer saber al correo de radiomedales.gmail.com La idea es promocionar a la mayor cantidad de lesbianas. Lamentablemente, hemos llegado al final de nuestro microprograma. Les agradezco a quienes me escuchan siempre y las dejo invitadas a seguir escuchando Radiomedales. También, si te perdiste algún programa, puedes escucharlos por e-books o por Spotify. En e-books están todos y en Spotify los 20 últimos. Ahora nos vamos a quedar con uno de los poemas de Mercedes y me despido. Hasta la próxima semana. Acá termina un nuevo capítulo de En búsqueda de la lesbiana perdida. Poema para Greta Garbo El cuerpo de Greta Garbo es esbelto. Si el viento la ataca, se arquea en una curva casi musical. Como la arena, el cuerpo de Greta Garbo es astuto. Si las hojas la mojan, alza la nariz y cierra los ojos. El cuerpo de Greta Garbo es blanco. Es un cuerpo que entiende y que sonríe suavemente. Y sus pechos crecen, se hinchan enigmáticos y nutritivos, y se rizan. Esas dos flores de su alma se levantan y maduran y encajan en mi boca a la perfección. Y yo solo sé que más abajo, en un valle, donde sin oxígeno la vida prolifera, está todo lo que siempre hemos buscado. Nuestro sitio. El lugar donde estoy lista a ocultar mi rostro enamorado. El lugar donde mis besos atacan como abejas. En un sistema que borra a las lesbianas, a las lesbianas. Nace el programa que busca lesbianas en todos los ámbitos y en todo el planeta. En búsqueda de la lesbiana perdida. Aventúrate junto a Victoria Rubio a buscar lesbianas perdidas en la historia. La puerta de la lesbiana perdida.